El príncipe de la cumbia No separa la distancia que tenemos tú y yo El amor todo es posible, siempre encuentran solución Tengo flechas en el pecho y me duele el corazón Te llevo en mi pensamiento y lucharé por este amor Tengo que ir a buscarte, para mí eres lo más importante Te prometo estar contigo y llevarte a todas partes Eres una obra de arte, de las mujeres más interesantes Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Los amores se inmersibles, no conocen soledad Nuestro amor siempre es muy fuerte y por siempre durará Quiero decirte que te amo, a través de esta canción Te llevo siempre en mi mente y también en mi corazón Tengo que ir a buscarte, para mí eres lo más importante Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Tú eres una obra de arte, de las mujeres más interesantes Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Tengo que ir a buscarte, para mí eres lo más importante Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Tengo que ir a buscarte, de las mujeres más interesantes Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Te prometo estar contigo y nunca más voy a dejarte Te감이, nunca me ej� a ser contigo y nunca más voy a dejarte Gracias por ver el video.